Leo, os pierden en demasiadas ocasiones las formas, aunque vuestro fondo sea bueno. Cuidad esto porque los demás perciben de vosotros cosas que nada tienen que ver con la realidad. Ya sé que vuestro carácter impulsivo es como es, pero intentad evitarlo y no hacer daño a los demás con palabras y comportamientos que en realidad ni vosotros mismos querríais tener. Los astros están acentuando este rasgo vuestro por estos días, así que cuidado. Leo, ya sé que la vida es para sentirla, pero también para vivirla. Os digo esto porque a veces os quedáis esperando a que las cosas se os solucionen solas, o que el destino ponga a alguien en vuestro camino que os hallá en el mismo. Esta no es una buena forma de actuar porque tenéis que ser vosotros mismos los que os abráis los caminos. Y creedme si os digo que estáis en un buen momento para ello. El amor trae a alguno de vosotros muy nerviosos, y esto afecta a otras cosas de vuestra vida. Las soluciones a los problemas amorosos vendrán, pero el proceso, me temo, que no será tan corto como os gustaría. Y mientras la solución llega, lo mejor es ir liberando vuestra mente realizando actividades nuevas. Esto último desbloqueará las energías estancadas. La economía está siendo un quebradero de cabeza para demasiados de vosotros, y no os voy a decir que no os preocupéis, porque ya lo estáis, pero sí os voy a comentar que este problema se mitigará en poco tiempo, pero irá demasiado lento para vuestras pretensiones. En definitiva, amigos de Leo, seguir caminando y cuidado con hacer daño a los demás, sin que ni vosotros mismos os estéis dando cuenta de ello.